La noche del miércoles la crisis presupuestaria de Estados Unidos fue resuelta por un pacto de última hora. Esto debilitó el liderazgo que este país tenía en el mundo. Luego de votos, negociaciones y acusaciones de todo tipo entre republicanos y demócratas, entre el Congreso y la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes votaron este miércoles por una ley que permite elevar el techo de la deuda solo hasta el 7 de febrero y extender el presupuesto para reabrir la Administración Federal hasta el 15 de enero. El Congreso votó por un acuerdo que evitará que Estados Unidos caiga en default y propiciará la reapertura del gobierno tras 16 días de cierre parcial. El presidente estadounidense Barack Obama firmó oficialmente la ley de presupuesto que permitirá la reapertura de la Administración Federal y eleva el techo de deuda, con lo que se pone fin definitivamente a la crisis fiscal que ha vivido el país. La Casa Blanca también confirmó que Obama selló con su rúbrica el acuerdo aprobado esta noche por el Congreso de Estados Unidos. Luego de la firma de Barack Obama, la ley entra en vigor y con esto se garantiza los fondos para la reapertura de la Administración para el próximo 15 de enero y se sube el tope del endeudamiento hasta el 7 de febrero, evitando así la temida suspensión de pagos de Estados Unidos. Informo para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.